Bueno, 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 ahí me mando un guapo, entonces, ¿dónde me viene a tu calle? Bueno, gracias, gracias. Movete, chepe. Chepe, chepe, movete. Bailar con tu novia. Movete. Quiero que te vean allá. Quiero que te vean allá. Una foto, una foto, una foto. Eso, eso, ahí, ahí, eso. Que salga, chepe. Eso, 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 eso. Eso. Eso, 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 eso. Qué bueno, qué bueno. Música Música